En la ciudad de Buenos Aires aparecen juntos como contratista y también aparecen muy ligados como contratista y como ingeniero civil a Luis Migone que Luis Migone después va a ser un gran investigador se va a ir a Estados Unidos a investigar cuestiones urbanísticas pero Luis Migone trabajó mucho junto a Massa también en estas iglesias clonadas con Bali también de manera tal que hay que investigar Bali surgió en la catedral años anteriores es decir, Massa no pero Bali ya estaba desde una década anterior y bueno, sí, había armado un equipo muy importante de trabajadores italianos y seguramente se ha vinculado con Massa y en función de ello han ido desarrollando nuevas obras religiosas Bueno, por eso es muy interesante la pista de La Plata voy a sacar un poquito ¡Gracias! ¡Gracias!